bueno bueno mi gente aquí estamos de nuevo con otro contenido más de aquí el canal de luz y rsb así que andamos aquí en el puerto de la libertad así que aquí estamos los con luz y callejas y toda esa gente maravillosa que tenemos en el canal y que dios me lo bendiga siempre así que aquí les vamos a hacer una pequeña toma de nuevo si ya creo que falta poco para que la inauguró no la inaugura en bar así es que bueno suscriptores aquí andamos aquí en el puerto de la libertad aquí haciendo haciéndole un reportaje para todos ustedes del canal de luz y rsb bueno miren esos son de los chinos ve son de los chinos ve ahí está ve asistencia de chinos para un futuro compartido así es así que mire van a ver otros comedores aquí mi gente mire van a ver otros restaurantes finos con lo que veo miren hasta una hamburguesa le he puesto de todo ahí va a haber sushi, va a haber de todo bebida de todo así que bueno aquí estamos y aquí estamos en malecón ahorita mi gente aquí está ve en el barro con lo que decía pero conmigo ahí y creo que no tenemos ganas de comer ahí ve a mi amor no hoy no hoy no hoy no hoy no hoy no vamos a ir a un lugar más especial va así es hoy ha trabajado muy duro mi esposo, toda escotilla, ha trabajado durísimo, ha estado de piocha y como le dices piocha y pico y piocha ha estado abriendo una gran ventaja porque estaba metiendo una buena tubería así es que y bueno pues ha sido Dios ha sido bondadoso con el trabajo así es que tiene derecho a comerse una buena comida así es mi gente miren este es el ambiente aquí ve aquí está la gente ve ahorita bañándose ahí con todos los poderes miren ve disfrutando de un rico baño aquí en la playa el puerto de la libertad y miren ya abrieron el puerto de que creo que salen ya las manchas con los pescados así es creo que hoy vamos a llevar por encargo unas ricas langostas al hombre sí han hecho el encargo entonces sí tengo el encargo así es ya que venimos pues también hemos también nos vamos a rescatar así es así que bueno mi gente aquí estamos ahorita en el puerto de la libertad aquí disfrutando un rato ahí de esparcimiento la verdad que tampoco tenemos derecho de ir a relajarlos un rato porque la verdad que toda la semana los nos damos con todo ahí todos los poderes en el trabajo así es buscándonos en todo pues trabajo videos aunque yo les cuento que eso del youtube no da para vivir entonces hay que arrucarse con el trabajo para todas las personas que saben que el youtube es poquito lo que paga porque hay que trabajar pues trabajar porque esto se puede decir que es como como algo extra para pagar un residuo eso algo así la verdad que miren mi gente aquí andamos aquí rebocándolas aquí para todos ustedes aquí siempre mostrándoles ahí siempre aquí en los videos para todos ustedes este video para todos ahí los que siempre lo siguen siempre los apoyan aquí en el canal de lucia rsb así que le estamos mostrando para todos ustedes mi gente la verdad que en el mar la vida es más sabrosa en el mar la vida es más sabrosa en el mar todo es felicidad ya vieron ustedes que en el mar la vida es súper sabrosa así es bueno ahorita vamos a ir a ver que comemos o que claro si ya empieza a hacer hambre pues hay que entrarle y nos vamos a ir a la pema bueno vamos a la pema mi gente ahí ahorita a disfrutar ahí vamos a ver que comemos ahí va vamos a ver que comemos ahí que cueste no más de 5 dólares ahora al alcance del bolsillo ajá aquí andamos en el malecón disfrutando un rato aquí de disparciamiento así que bueno aquí dejamos este video compartan denle like apoyemos aquí el canal de lucia rsb menciones para todos ¡J guide! Adios Gracias.